Bienvenido a un nuevo vídeo de EA Sport FC 2024 Y en el caso de hoy enseñaré cómo jugar un partido rápido Este es el nuevo FIFA, para quien no lo conozca se llama FIFA 24 O sea, FIFA 24 es como la continuación del FIFA 23, lo que pasa es que este año le han cambiado el nombre Y bueno, para jugar un partido rápido, fijaros que estamos en el menú principal Este sería el menú Y bueno, cuando tenemos instalado todos los FIFA, bueno EA Sport en este caso Todo tal como aparecen las instrucciones Ya podremos acceder a este menú Vale, pues cuando estemos en este menú nos vamos aquí donde pone partido rápido El menú ha cambiado bastante con respecto al FIFA 23 Porque no sé, este año ha cambiado bastante Y bueno, pues aquí podemos elegir en este caso si jugar como visitante o jugar como local Yo en este caso voy a jugar como visitante, ya que siempre juego como local Y bueno, ahora simplemente le damos aquí a partido clásico Para jugar el típico partido rápido Y vamos a elegirnos el equipo que queramos Yo por ejemplo, no sé, me dirijo Voy a elegirme el Arsenal Con el Atlético, por ejemplo Arsenal Atlético de Madrid Vamos a elegir aquí las alineaciones y todo Y en este caso lo voy a dejar todo tal como está Simplemente para probar como jugar un partido rápido Y bueno, voy a jugar un poco del partido Así que vamos a ver como se cuece la cosa Como he dicho, llevo muy poco jugando a la FIFA Este será el segundo o tercer partido que juego Creo que el tercero Por lo tanto, bueno, al FIFA le as por, llámalo como quiera Y aquí vemos lo que es la presentación Básicamente le as por Ahora saldrá el 11 Yo en este caso lo voy a dejar esto pasar Y bueno, pues vamos a jugar un poco con el Arsenal A ver como juega Aquí con Odegaard Salivar De Clan Rijks Haber Voy a jugar con Odegaard Ahora saca Este delanteo Bueno, este extremo me encanta Ojalá lo fiche el Barcelona algún día Eso sí, el precio es muy elevado A mí me gustaría que lo fichara Pero claro, con la instrucción de la milla mal Pues tampoco quiero perjudicarle Y traerle un jugador para esa posición Ya que yo confío mucho en la milla mal Y confío que sea el futuro del Barcelona Y bueno, pues Vamos a ver como se cuece aquí con el Arsenal Hostia, que carrera no se está pegando No lo pillo, tío Va a tope Vale, voy a intentar sacar la pelota jugada A mí ya sabéis que me gusta mucho el furbo de posesión Vale, acabo de perder la pelota con Koke Me la acabo de robar Salivar Salivar aquí con Gabriel Gabriel aquí con Finchenko Finchenko-Jaber Haber-Rise Y aquí voy a intentar Así que he hecho una salida buena de balón Y voy a intentar hacer este típico pase ahí Pillando la espalda a la defensa Lo que pasa es que obviamente Pillarle la espalda al Atlético de Madrid Complicado Pero bueno Yo simplemente quería enseñar en este vídeo Cómo se juega un partido rápido Para... Yo siempre recomiendo Jugar al principio partido rápido Coger un poco lo que es la dinámica del juego Y una vez que tengamos la dinámica del juego Pues ya podemos jugar otro tipo de partido Así que... Bueno, otro tipo de partido Partido me refiero a más dificultad Y jugar en otras modalidades Ya sea Ultimate Team Online Modo temporada Jugar como queramos Y bueno, pues voy a esperar unos minutillos más Voy a esperar al primer tiempo Y vamos a ver por aquí Vale, casi robo la pelota ahí Ha sido corne Vamos a seguir aquí dándole caña Vale, aquí hay que defender bien los centros Porque ya sabía el daño que hizo el otro día El Atlético de Madrid con el Madrid A balón parado Tiene muy buenos rematadores de cabeza Sobre todo Morata Vale, voy a intentar salir un poco al contraataque No, porque hay muchos jugadores ya aquí por delante mía Voy a intentar Vale, voy a pasársela aquí a Rijks Ahora para Odegaard Y aquí voy a intentar hacer la jugada Un white Vale, voy a intentar aquí hacer Quiero hacer un pase entre líneas Lo que pasa es que no me llega a salir del todo Vale, acabo de robar la pelota ahí Acabo de robar mejor dicho la pelota Y se ve muy claro sobre todo el juego del Atlético de Madrid Que en este caso es... Vale, no sé si eso ha sido penalti Entonces se ve como... Bueno, el juego del Atlético de Madrid salía al contraataque Lo más veloz posible Y nosotros obviamente intentar defenderlo Vale, voy a intentar aquí Si me estáis viendo perder muchos balones Porque estoy haciendo probatura Estoy haciendo aquí probatura Ya que... Aprovecho Porque estoy en un partido rápido Estoy haciendo probatura en plan de jugar súper ofensivo Por ejemplo Ahora voy a intentar jugar un poco mejor Vale, voy a hacer se pase ahí Me la ha puesto a huevo ayer Y voy a intentar hacer a Celina Vale, no me ha salido Pero bueno Yo creo que voy a dejar ya este vídeo por aquí Simplemente... Ya sabéis como se juega partidos rápidos Esto lo recomiendo siempre que se juega a cualquier FIFA EA Sport, se llame como se llame Para pillar un poquito la dinámica Así que nada chavales Voy a dejar este vídeo por aquí Espero que os guste Y nos vemos en la próxima Adiós No pierde la compostura Y le virla el balón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!